¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí venía uno Así que vamos a ponernos aquí Vamos a desear que no nos vea Y no nos ha visto Cosa que es perfecta Seguimos Seguimos por aquí A ver, aquí ya No sé si puedo subir Vale, genial Mejor Vamos a intentar que él venga Y cuando lo tengamos abajo A ver si se acerca un poquito más El otro no viene El otro parece que no viene, ¿verdad? Bueno No creo que venga Así que vamos a ir a apagar la lucecita Antes de que... Perfecto Esto nos va a dar muchas más posibilidades Uy, uy, uy Vamos a apagarla Oh, oh, oh Apagarla, apagarla, apagarla Uf, uf, uf A ver si me pilla este, este, este Me han visto, chavales Me han visto Vamos a correr un poco Uf, aquí me ve No sé si... Saben que me he ido Parece que... Que aquí no me ven Bueno Es una noticia buenísima Aquí hay uno Ahí hay otro Y ahí hay otro Uy, uy, uy A ver si puedo tirarme No Y este Perfecto Otro que nos quitamos Corre, 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 corre Sueltalo ya, hombre Uf Poquísima vida, eh La que nos queda No hay escapatoria Es como si nunca hubiese estado aquí Uf Poquísima vida Porque no sube un poquito Estaría genial, eh A ver si a donde va y a donde vaya Nos tiramos Está justo aquí debajo Lo veis, en verdad Me caigo Uy, uy, uy Que casi me caigo Venga, muévete, hombre Nada Nos hemos echado a les Voy a tener que tirar esto Hecho Pues nada Nos los quitamos del medio Menos mal Y parece que los otros no vienen Vamos a quitarle todo lo que tenga Necesito claramente Algo que me dé vida, eh A ver Vamos a cogerle esto Nada No consigo encontrar nada De vida Y lo necesito como el comer Estoy fatal Pero bueno, aquí tiene que haber algo ¿Esto qué es? Un bono Quiero yo un bono, tío Vamos a apagar estas velas A ver si hay algo aquí que me pueda interesar Eh, uff ¿Qué número es? No tengo ni idea No tengo ni idea Vaya, hay más gente otra vez Uy, uy, uy ¿Esto? No, me estoy llevando el cuadro Un gran producto Sabía yo que me interesaban también los cuadros No sé si puedo pasar otra vez No No sé cómo pasar, eh Otra vez Sí, por aquí No Bueno, vamos a pensar Porque tiene toda pinta que vamos a tener que bajar Ah, por aquí, por aquí debajo, eh Por aquí es Vamos Momento en el que Erick moría Ah, esto es Algunos lo habréis identificado, eh Un ladrón no debería regresar nunca al escenario del crimen Esto fue el capítulo Uno Creo que alguien debería bajar hasta el laboratorio Qué bueno Vaya, hombre Estos dos de donde aparecen de pronto Esto lo quito del medio Tengo otro detrás Por abajo ¿Cómo me lo hago? A ver si se acerca un poquito No ha caído nadie, hombre No ha caído nadie Necesito vida Necesito vida ya, chavales Una vez Una vez claramente aquí donde cayó Erick Está todo destruido debido a la piedra La que se lió tuvo que ser buena ¿Que hay algo? No sé qué puede ser Pero es algo What the fuck Pasadizo secreto Ok Hasta donde nos lleva este pasadizo Será secreto Pero ya veréis Como hay alguien por aquí abajo Una petaquilla Intentar no darle a nada Que haya en el suelo Para evitar el ruido Nada Que no encontramos absolutamente Nada de vida Esto es Más difícil Imposible Uff Aquí parece que hay muchas cosas interesantes Pero vida Yo aseguro Que no vamos a encontrar Lones de la industria Aquí, aquí hay vida Dime que vida Una flecha Con una cuerda Me estoy hartando de robar Pero vida No encuentro No encuentro Mira eso No encuentro No encuentro Entre ellos Ya No encuentro No encuentro